Bienvenidos amigos, los invitamos aquí a Five Star Autoplace, donde les tenemos los mejores carros a los mejores precios al alcance de su bolsillo, mi gente. Nos acaban de llevar más de 200 carros usados en perfectas condiciones al alcance de su bolsillo con bajo millaje. Estamos rematando los carros a precios de subasta, así que si estaban buscando comprando un carrito nuevo, es aquí donde tienen que venir. Estamos localizados en el 290 Salida Jones Road o en el 45 Sur Salida Fuka. Recuerden, tenemos los carros en perfectas condiciones a precios de subasta, mi gente. Ningún otro concesionario de carros le va a dar estos precios. Además de eso, si no quieren salir de su casa y quieren hacerlo todo por internet, pueden entrar a su computador, entren a nuestro website y ahí van a poder ver estos precios. Los van a poder comprobar por ustedes mismos, nos llenan el formulario y van a ser pre-cualificados. Después van a poder venir aquí cuando su auto ya esté listo esperando por ustedes. Tenemos carros en perfectas condiciones como ya les dije y recuerden que aquí en Fast Car Aeroplex no nos importa si no tienen crédito, mal crédito, pancarrota, lo que sea. Tráiganos la licencia de conducir de su país y le aseguramos amigos que hoy mismo saldrá manejando. Miren nada más ese carrito. Comenzaron los especiales y este es un Nissan Altima del 2012. Está precioso en perfectas condiciones como pueden ver. Tiene navegación, tiene equipo de sonido, tocador de CDs, está muy bonito por dentro, todo le funciona, todo intacto, al igual que la pintura por fuera. Y puede ser suyo el día de hoy por bajos pagos de $269, mi gente. Así que no esperen más. Si querían comprar un carrito nuevo y como este, por qué no tan lijoso como un Nissan Altima, lo único que tienen que hacer ya es levantar su teléfono y marcar el número en pantalla porque aquí los carros en Fast Car Aeroplex se van de volada. Así que aproveche hoy amigo. Lo único que tienen que hacer es venir ya a visitarnos. Recuerden, estamos localizados en el 290 Salida Jonesboro o en el 45 Sur Salida Fucua. Los esperamos. Atención amigos, si se quieren llevar a casa un carro tan lujoso como este a precios de subasta, es aquí donde tienen que venir a Fast Car Aeroplex. Ubicación, estamos localizados en el 290 Salida Jonesboro y en el 45 Sur Salida Fucua. Miren nada más mi gente, el carro que se pueden llevar a casa hoy mismo. Es una Infiniti 2005 QX56 que puede ser suya el día de hoy a bajos precios, a bajos pagos de 199 dólares. Mi gente, esta camioneta está preciosa, está intacta por dentro, intacta por fuera. Tiene tocador de CD, tiene aire acondicionado doble, tiene televisores por dentro mi gente. Tiene sistema de navegación, tres filas de asientos, asientos de cuero así como le gusta a usted, así como le gusta a su familia. Toda lujosa amigo, así que venga y llévesela hoy mismo. Si le gustó ese carrito, lo único que tiene que hacer ya mismo es levantar su teléfono ahí en casita y marcar al número en pantalla. Recuerden que aquí los carros en Fast Car Aeroplex se van de volar, los esperamos. Aquí no nos hablamos con mentiras amigos como en otros concesionarios de auto, aquí le hablamos con la verdad. Y prueba de eso es este carrito que está precioso, es un 2008 Impala rojo, lindísimo por dentro y por fuera. Y puede ser suyo el día de hoy por bajos pagos de 149 dólares. Así como lo escuchan amigos, está preciosísimo, tienen que venir a verlo. Tiene asientos de cuero, tiene tocador de CD, tiene rines de lujo, la pintura roja intacta amigos, está lindísimo. Lo único que tienen que hacer ya es levantar ya su teléfono y marcar ya el número en pantalla. Por aquí los autos en Fast Car Aeroplex se van de volada. O si no, vengan y visítenos, recuerden que estamos localizados en el 290 salida Jones Road y en el 45 Sur salida Fuqua. Recuerden que aquí no solo les traemos los carros en perfectas condiciones como este carrito rojo, sino que también amigos a precios de subasta, así como lo escuchan. Además de eso, si no tiene dinerito ahora mismo, igualito, quiere irse de paseo con la familia el 4 de julio, ¿por qué no venga aquí a Fast Car Aeroplex? Porque le vamos a dejar que se lleve este lindo carrito por no pagos hasta 60 días y gasolina gratis por 3 meses. ¡A llamar! Y si están esperando mi gente por una camioneta ideal para irse de paseo con la familia, esa es la ideal para ustedes, una 2007 GMC Acadia en perfectas condiciones. Tiene 3 filas de asiento, ideal para irse de paseo en esas vacaciones. Está lindísima, tiene tocador de CD, tiene aire acondicionado, todo eléctrico, cintura intacta, gomas casi nuevas y puede ser suya el día de hoy, repito, por bajos pagos de 225 dólares. Así como lo oye, lo único que tiene que hacer ya mismo es levantar ya su teléfono y marcar el número en pantalla porque aquí los carros en Fast Car Aeroplex se van de volada, mi gente. Aquí no nos llamamos el concesionario de 5 estrellas por gusto, nos llamamos concesionario de 5 estrellas porque les traemos los mejores carros a precios de subasta. Y no solo eso, sino que si el día de hoy usted viene y se lleva a este carro al precio que luego tenemos, mi gente, no solo se lo va a llevar a buen precio, sino que no va a ser ni un pago por 60 días y además de eso le vamos a dar 3 meses, no 1, no 2, sino que 3 meses de gasolina gratis, mi gente. A llamar se ha dicho, los esperamos. Y aquí seguimos, mi gente hermosa, desde Fast Car Aeroplex, donde como ya les dije, nos han llegado a llegar más de 200 vehículos usados en perfectas condiciones, con bajo millaje y lo mejor de todo, mi raza, a precios de subasta. Miren nada más esta camioneta que tengo aquí conmigo, es la camioneta jefe de jefes, está preciosa, es una GMT Sierra, Texas Edition, está preciosa, tiene todos los lujos que puedas querer en un carrito, tiene doble cabina, aquí atrás le cabe de todo, perfecta para el trabajo, para irse de paseo con la familia, está lindísima, amigo, asientos de cuero, tiene gopas casi que nuevas, rines lujosos, ven y compróbalo por ti mismo, recuerda lo único que tienes que hacer ya mismo es levantar tu teléfono y marcar el número en pantalla, por aquí los carros en Fast Car Aeroplex se van de volada. Recuerda también visitar nuestro website, porque si entras hoy a nuestra página de internet, podrás hacer todo desde la comodidad de tu hogar, mi amigo, no tienes que salir, no tienes que ir a perder tu tiempo a otros concesionarios de carros, nos llenas el formulario y aquí te esperamos con tu carro liso para que te lo lleves. Y aquí mi gente, no les traemos cualquier carrito, sino que les traemos los mejores carros que hay en toda la ciudad de Houston, están en perfectas condiciones a precio de subasta, recuerden, miren nada más, esta camioneta está muy linda, es una 2013 Jeep Grand Cherokee, está muy bonita y puede ser tuyo el día de hoy, a bajos pauses, 325 dólares, amigo, ningún otro concesionario te va a dar esos precios. Esta camioneta está lindísima, está ideal para este verano tan caliente, para que se lleve a todos los amigos aquí en esta camioneta de vacaciones, tiene asientos de cuero, tiene tocador de CD, tiene sistema de navegación, tiene cruise control, tiene quemacocos, está lindísima, ven y compralo por ti mismo, lo único que tienes que hacer ya, no después, amigo, ya, porque aquí los carros se van de volada en Farftar Autoplex, es levantar tu teléfono y marcar ya mismo el número que aparece en pantalla, visita nuestro website también, recuerda que aquí no nos importa si no tienes crédito, mal crédito, aquí le decimos si a tu crédito, si a tu negocio y si a que salgas manejando hoy mismo, Farftar Autoplex. Amigos, miren nada más, esta camioneta es el perfecto ejemplo de los 200 carros que nos acaban de llevar, usados a precios de subasta, esta camioneta está lindísima, es una Chevy Equinox del 2013 que puede ser tuya el día de hoy, mi gente, por bajos pagos de 249 dólares, ¿qué más puedes pedir? Está lindísima, tienes que venir a comprobarlo por ti mismo, tiene sistema de navegación, tiene aire acondicionado, todo eléctrico por dentro, muy bonita, tiene quemacocos, ideal para este verano tan caliente, mi gente, ven y compruébalo, visita, nos estamos localizados en el 290 salida Jonesco, o en el 45 sur salida Fuqua, si nos acabaste de sintonizar, no lo olvides, recuerda, estamos en esta promoción que nos acaban de llegar, 200 carros usados a precios de subasta, además de eso, si el día de hoy te llevas tu carro, te vamos a dar 60 pagos, 60 días sin pagos, no vas a hacer ni un pago, ni un solo pago, mi gente, por 60 días, y también te vamos a regalar gasolina gratis por 3 meses, ¿qué más puedes pedir? Solo aquí en Favta Autoplex. Y miren nada más la belleza de carro que tengo aquí al lado, mi gente, este carro está precioso, es un BMW del 2000, lindísimo, un Z3 que puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos de 129 dólares, así como lo escuchan, ningún otro día le va a dar un mejor precio que el que le estamos dando aquí en Favta Autoplex, mi gente, está muy bonito por dentro, tiene maderita por dentro, tiene todo eléctrico, aire acondicionado en perfectas condiciones, y repito, puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos de 129 dólares, así que lo único que tienes que hacer ya mismo es levantar tu teléfono y marcar ya el número en pantalla por aquí los carros en Favta Autoplex, se van de volada, mi gente, recuerda que ahora también lo puedes hacer de la comodidad de tu hogar, lo único que tienes que hacer es visitar nuestro website que está apareciendo en pantalla, llenas tu formulario y te vamos a pre-cualificar, lo único que tienes que hacer después, te llamamos cuando te tenemos el carro listo y vienes a llevártelo, recuerda, cero pavos por 60 días, gasolina gratis por 3 meses, ¿quién más te da todo esto? ningún otro dealer, solo Favta Autoplex. Y si no nos estaba viendo, mi gente, y le acaba de cambiar al canal, déjenme les cuento por qué somos el concesionario preferido por los hispanos y por toda nuestra raza, estamos regalando los carros, casi que sí, mi gente, ¿por qué? porque los estamos tirando por la ventana, nos acaban de llegar más de 200 carros usados a precios de subasta, así como lo oye, y además si el día de hoy compras tu carro con nosotros, no vas a regalizar ni un solo pago por 60 días y además de eso te vamos a regalar no uno, ni dos, sino que tres meses de gasolina gratis, mi gente. Miren nada más, esta camioneta está muy bonita, es una Ford Escape del 2010, está preciosa y puede ser tuyo el día de hoy, como ya les dije, a un precio muy bajo de 229 dólares, así como lo escuchan, está muy linda por dentro, tiene aire acondicionado, tiene todo eléctrico por dentro, está ideal para toda aquella mamá moderna que quiere cambiar de carrito, lo único que tienes que hacer ya mismo es levantar tu teléfono y llamarnos porque aquí los carros de Fafta Aeroplex se van de volada, te esperamos. ¡Wow! Mi gente hermosa, cuando le dijo que tenían que venir a llevarse su carro de aquí de Fafta Aeroplex, no les miento, les estoy diciendo porque Fafta Aeroplex tiene los mejores carros en toda la ciudad, estos carros están bellísimos, miren nada más este 2011 Genesis, un Hyundai muy bonito, está en perfectas condiciones, tiene sistema de navegación, tiene asientos de cuero, todo eléctrico por dentro, aire acondicionado tan ideal e indispensable ahora en este calor, en este verano tan caliente, está precioso, mi gente, tiene también quema cocos como pueden ver y la pintura está intacta y las gomas nuevecitas, puede ser tuyo este Genesis por un bajo pago, por bajos pavos de 229 dólares, así como lo escuchan, lo único que tienes que hacer ya mismo, no después amigo, no en un ratito después, no, ahora mismo levantar tu teléfono y marcar ya el número en pantalla, por aquí los carros en Fafta Aeroplex se van de volada y no olvides visitarnos en nuestro website que aparece por aquí abajo porque vas a poder hacer todo desde la comodidad de tu hogar, llenas el formulario y te vamos a pre-aprobar sin que tú tengas que llegar aquí, y cuando ya te tengamos listo tu carro, te llamamos y vienes a recogerlo, te esperamos. Y como ya le dije mi raza, aquí les tenemos camionetas de todos los estilos para todos los gustos, como esta Dodge Dakota preciosa del 2000 en perfectas condiciones, que puede ser tuya el día de hoy por un precio en efectivo de 6.800 dólares, está perfecta para todo aquel trabajador que quiere un carrito nuevo, con esta puedes empezar tu negocio, está muy buena, tiene aire acondicionado, tiene todo eléctrico por dentro, tiene rines de lujo, pintura intacta, está ideal amigo, ven y comprobarlo por ti mismo, lo único que tienes que hacer ya es levantar tu teléfono y marcar ya el número en pantalla, por aquí los carros en Fafta Aeroplex se van de volada. Recuerda visitarnos en nuestro website que está apareciendo aquí en pantalla, porque ahora lo vas a poder hacer desde la comodidad de tu hogar, nos llevan hacia el formulario y nosotros te vamos a hacer todo el papeleo para que cuando tu carro esté listo te llamamos y vengas a recogerlo, recuerda que si el día de hoy realizas tu compra con nosotros, cero pavos por 60 días y gasolina completamente gratis por 3 meses, a llamar. Y aquí les traigo mi gente otra camioneta súper potente, muy bonita, es una Toyota Tundra del 2008 que puede ser tuya el día de hoy por bajos pagos de 249 dólares, así como lo oyes, esta camioneta está preciosa, es una doble cabina V8, tiene un motor súper potente, así que si es eso es lo que estabas buscando amigo, lo único que tienes que hacer ya mismo es levantar tu teléfono y marcar ya el número en pantalla, por aquí los carros en Fafta Aeroplex se van de volada. Recuerda que estamos localizados en el 290 salida Jones Road y en el 45 Sur salida Fuqua, si estabas buscando comprar un carrito nuevo, aquí es el lugar ideal para venir a hacerlo mi gente, porque además que tenemos carros en perfectas condiciones a precios de subasta, tenemos los mejores especiales. Si compras tu carro el día de hoy con nosotros te vamos a dar cero pavos por 60 días y además de eso te vamos a dar no una ni dos, sino que tres meses de gasolina completamente gratis, así que no esperen más, si estabas buscando comprar un próximo vehículo, es aquí donde tienes que comprarlo. Amigos, seguimos con los especiales de aquí en Fafta Aeroplex, miren nada más, este carro está precioso, es una Ford Expedition del 2003, que puede ser tuya el día de hoy por un precio en efectivo de $4995 dólares. Amigos, esta camioneta está preciosa, tiene tres filas de asiento, tiene tocador de estilisto, eléctrica, intacta por dentro, intacta por fuera y puede ser tuya, repito, el día de hoy por un precio en efectivo de $4995 dólares. Si no nos estabas viendo antes, déjame te explico los especiales que tenemos. Nos acaban de llegar más de 200 carros usados en perfectas condiciones, con bajo millaje a precios de subasta, así como lo escuchas. Y si el día de hoy realizas tu compra con nosotros, no vas a realizar ni un pago, mi gente, hasta por 60 días. Además de eso, te vas a llevar no uno ni dos, sino que tres meses de gasolina completamente gratis. Así que por qué esperar, aquí es el lugar donde tienes que venir a llevarte tu próximo vehículo. Si no tienes crédito, mal crédito, no seguro social, no importa. Tráenos la licencia de conducir si no tienes del estado de Texas de tu país y te aseguramos que hoy mismo saldrás manejando. Aeroplex. Y tú, amigo, que me estás viendo ahí en casita, si pensabas que antes no podías tener un carro lujoso, un carro en perfectas condiciones, o por tu crédito, o porque no tenías seguro social, estabas equivocado y vengo a comprobártelo. Porque aquí en Fabcar Aeroplex le decimos que sí a tu crédito, sí a tu negocio y sí a que salgas manejando hoy mismo. Miren nada más, este carrito está precioso. Es un XC90, está lindísimo del 2008 y puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos de 239 dólares. Así que esta es la oportunidad de llevarte este carrito que está perfecto, precioso, lujo total. Tiene televisión dentro del carro, detrás de los asientos, tiene asientos de cuero, tiene rines de 20 pulgadas, lujosísimos, preciosos, pintura intacta, tiene tres filas de asiento. Es ideal para el carro que estés buscando, mi gente. Si estás buscando un carro lujoso, un carro para toda la familia, este es el ideal para ti. Repito, puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos de 239 dólares. Sparta Aeroplex. Bueno, mi gente hermosa, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero no me voy sin antes presentarles este último especial de la semana. Está precioso, señores, como pueden ver, es un carro completamente lujoso, lujo total. Lo que pueden querer en un vehículo, en este carro lo encuentran. Es un CTS Carilac precioso del 2013, que puede ser tuyo el día de hoy por bajos de 299 dólares. Así como lo oyes, mi gente, ¿qué otro concesionario te va a ofrecer todo esto? Ningún otro. ¿Por qué? Porque Sparta Aeroplex es el concesionario de cinco estrellas preferido por los hispanos. Este carro está precioso, tiene asientos de cuero, tiene doble quema coco, tiene sistema de navegación completo, tiene equipo potente, motor potente, gomas nuevecitas, está casi que nuevo, mi gente, tiene que venir a verlo. Recuerda llamar ya al número en pantalla, entrar a nuestro website, y recuerda que si el día de hoy compra con nosotros, no pagamos por 60 días, y gasolina gratis por tres meses. Los esperamos. Bienvenidos, mi raza hermosa, aquí a Sparta Aeroplex. Les saluda Kimberly. Nos encontramos, tenemos dos localidades, en el 290 salida Jones Road, y el 45 Sur salida Fuqua. Somos el mejor concesionario en todo Houston, el mejor concesionario preferido por los hispanos, y toda nuestra racita, mi gente. Aquí les damos los mejores precios, los carros en perfectas condiciones, y lo mejor de todo, como ya les dije, a precios de subastas. Así es, mi gente. Nos acaban de llegar más de 200 carros usados, en perfectas condiciones, con bajo millaje, al alcance de su bolsillo. Recuerda que si no tiene crédito, aquí no es problema. No crédito es bienvenido, no crédito, mal crédito, banca rota, si no tiene seguro social, tampoco importa. Vénganos aquí, si no tiene licencia de conducir del Estado de Texas, tráiganos la licencia de conducir de su país, y le aseguramos que hoy mismo, mi gente, hoy mismo saldrá manejando a casa, no cualquier carro, sino ese carro, el preciso con el que usted y su familia sueña. Estamos invitándonos a todos, nuestra gente de Sudamérica, nuestros amigos colombianos, nuestros amigos bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos, vengan a visitarnos, aquí le vamos a decir, si a su crédito, si a su negocio, y si a que salgan manejando hoy mismo. Si usted no tiene crédito, con tal que tenga trabajo, aquí es aprobado, mi gente. Y si el día de hoy realiza su compra, le vamos a dar cero pagos, ni un solo pago, mi gente, por 60 días. Además de eso, le vamos a regalar gasolina gratis, no por uno, ni dos meses, sino que gasolina gratis, por tres meses, mi gente. Somos el concesionario de cinco estrellas, el concesionario preferido por los hispanos, los mejores carros a los mejores precios, en Farftown AirPlex.